¡Fuego de la Comunidad! Aprobaremos por ley de la república una política para la seguridad integral de Panamá, ampliamente consensuada, y vamos a organizar en las comunidades más necesitadas de inseguras un plan que vamos a llamar Quiero Mi Barrio. Tenemos que acabar con la pobreza y la desigualdad, compañeras y compañeros. Somos un país rico, lleno de pobres. En el próximo gobierno pagaremos esa deuda social y humanitaria que enfrenta nuestro país. Las propuestas del tercer pilar, del plan de todos, buscan erradicar la pobreza y la desigualdad. A partir del primero de julio, iniciaremos los planes Panamá sin hambre y Nutrición 5, que representarán una estrategia para eliminar el hambre y la desnutrición. Iniciaremos con las mujeres, con las mujeres embarazadas, con las madres, padres. Gracias, amigos.